Bueno, sin ninguna duda es un orgullo para mí, estoy contento porque siempre es bienvenido un reconocimiento así y la verdad que quiero agradecérselo a todos los que me han votado y los que han hecho esto posible. Sinceramente no me lo esperaba, fue algo que me pilló de imprevisto y bueno, sabía que tenía una competencia con Juan y con Gonzalo muy grande pero bueno, afortunadamente no se ha podido ganar y sinceramente estoy muy contento, siempre refuerzo el trabajo. Hicimos una serie de partidos todo el equipo muy buenos y yo estuve acertado de cara a portería y siempre eso ayuda así que yo creo que es fruto del trabajo de todo el equipo del mes tan bueno de febrero que hemos hecho y bueno, ojalá podamos seguir haciéndolo así. Pues sin ninguna duda evidentemente de todas las personas que me han votado, de mis compañeros de equipo a los que les estoy muy agradecido, sin ellos no hubiera podido conseguirlo y evidentemente de mis padres que seguro que están muy orgullosos. ¡Gracias!